En horas de la mañana de este domingo 28 de abril, un robo millonario se registró en un establecimiento comercial de la calle 49 del barrio Colombia de Barranca Bermeja. Según información obtenida, el hurto se registró cuando quien cometió el hecho habría usado una doquín utilizado para la remodelación del andén de esta vía con el fin de romper uno de los vidrios del establecimiento comercial, entrar y robar una mercancía avaluada en 15 millones de pesos. Hasta el lugar llegaron unidades de la Policía Nacional para determinar lo sucedido e iniciar con las investigaciones pertinentes que permitan dar con el paradero el responsable de este hurto millonario registrado hacia las 6 y 30 de la mañana del pasado domingo 28 de abril.